Cuando una cosa se pasa de moda es que está mal planteada de principio. Soy muy sensual en mi vida, me gusta pasarlo bien, me gusta que lo que toco sea agradable de tocar, me gusta que me dé confort. Música Esa parte de la belleza también, no puedes excluirlo. La belleza se capta por los sentidos, por los cinco sentidos. Música 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 Música